... Ángel Sánchez, entrenador de San Antonio. Ángel, ¿cómo has visto el encuentro? Hombre, lo mejor es el resultado. Creo que hemos hecho... ...el peor partido que hemos jugado desde que yo soy entrenador, desde la Unión Deportiva de San Antonio. Creo que el resultado es injusto. Creo que el Pedro Hidalgo ha planteado un partido complicado para nosotros, que no hemos sabido leer en ningún momento, que lo mejor es el resultado. Ahora mismo lo mejor es el resultado porque es difícil sacar conclusiones en caliente del desastre que nos ha hecho hoy. Que el principal culpable soy yo, que para eso soy el entrenador. ¿Desastre? ¿Qué es lo que ha fallado? Todo. Lo que sería complicado sería decirte en qué hemos acertado hoy. Creo que hemos metido dos goles y hemos ganado el partido. Ese es el resumen. Creo que el Pedro Hidalgo, siempre lo digo, está entrenado por un gran técnico como este, ni un pierde. Y sinceramente hoy no merecido salir de aquí vacío. Así lo siento y así lo digo. Creo que es deportivo y humilde. Gracias. 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 Gracias.